Gastón, decían ahí en el chat de YouTube, me preguntaba, no sé si lo has visto, por lo de las partículas que caen en el agujero negro por radiación Hawking de energía negativa, ¿no? ¿Tú cómo lo explicarías? Porque yo lo que he contestado básicamente es que, bueno, es un modelo efectivo del proceso, pero que en realidad no es físico, en realidad no hay ninguna partícula de energía negativa que caiga, ¿no? Claro, sí, yo creo que de alguna forma uno podría darle un sustento cuantitativo a eso si uno pensase en la energía de esa partícula vista desde un observador distante, pero igual aún así no sería correcto decirlo en ese lenguaje. No, yo creo que tenés razón vos, no es quizá la mejor manera de contarlo. Es un antipartícula. En divulgación a Hawking le gustó mucho remarcar eso, siempre en todos sus libros ponía ese modelito de la parejita de partícula, antipartícula pequeñita, y parecía siempre que era la antipartícula la que entraba dentro de... Sí, yo creo que lo es en el sentido de como Dirac originalmente interpretaba las antipartículas, ¿no? Como uno aparece como una solución de energía negativa si uno interpreta semiclásicamente la ecuación de Dirac, ¿no? Como la raíz cuadrada de la ecuación E cuadrado igual a MS cuadrado... Como tomar de Dirac siempre lleno de partícula. Claro, en ese sentido, pero si no, no es cierto. Para tener en cuenta la radiación de Hawking y esa pérdida de energía que equivaldría al tragarse la partícula que cae, uno tiene que tener en cuenta el backreaction, que sería tener en cuenta la evaporación. Así que, sí, no sé si tenés razón vos, no sé si es la manera más fidedigna de contarlo. Sí, pero en el medio de la tribu yo creo que se ha abusado mucho de eso. A mí me gusta no contarlo por eso, porque no me gusta. No, yo creo que son ese tipo de analogías que uno las entiende si sabe un poco más, y piensa, ah, ¿cómo se vio originalmente interpretado la ecuación de Dirac? Entonces la antipartícula, que en efecto lo que cae es una antipartícula, es decir, la antipartícula se pensaría de esa manera, como una partícula en energía negativa. Pero sí, estrictamente hablando, son partículas. No hay nada mágico. Es distinto a lo que pasa en el proceso de Penrose, donde ahí sí, desde afuera de la largoesfera, uno ve la partícula que cayó, pero ahí, porque está la largoesfera, es distinto. La radiación es un picture muy... Sí, lo preguntaron antes en el chat, Bruno y...